Si eres pobre te brilla la gente, si eres rico te tratas muy bien Un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sol, por postales se paga no Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos se ven diferente, se ha colado en todos sus desprecios No más con quien trae cargo del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gacho, pero no deja de trabajar A los ángeles van cada rato, y regresa con un lindical El recibo merece hacia arriba, y nos cumple como de lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada Pero por vez se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las vegas de barra Con la mafia se calama dinero, pero se necesita valor Porque ahí no hay ningún paréntesis, no se permite ningún error Siempre te anda rimpando el pellejo, con la belleza o con el patrón Así que en unos momentos más por aquí serán presentes por aquí, claro Así que les enviamos ese tema Último tema que comitemos para ustedes Cuatro, cuarentena Muchos días no fueron, buen hermano y el fuerte Hay de marcas y de damas y de inedales sin cuerpo Y al canto a la pantera, a la santísima muerte La muerte está en todas partes que ya no quieren hablar No hay que olvidar que nacimos y donde nos va a enterar Dios y todos la vida, que ya no la va a quitar Yo adoro y quiero la muerte, ya se le tengo a suelta Hay millones que le rezan y les empieza a temblar Abertamente hay cura Que lo empiezan a adorar La muerte está en todas partes que ya no quieren hablar La muerte está en todas partes que ya no quieren hablar Yo le prendo su velita No es un delito rezada Yo adoro y quiero la muerte, ya se le pongo a suelta Hay millones que le rezan y les empieza a temblar Abertamente hay cura Y no empieza a adorar Y no empieza a adorar El tema de los hegodices más o menos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!